Oración Espiritual Recordar es el mejor modo de olvidar Sigmund Freud Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos Todo lo que amamos profundamente, se convierte en parte de nosotros mismos Helen Keller Dios, Padre de amor y bondad Me dirijo en esta ocasión a ti Por la enorme tristeza que me embarga Pues aunque sé que te llevaste a Porque su propósito en la tierra estaba ya cumplido No logro convencer a mi alma y corazón De seguir adelante sin él Invádeme, Padre, con tu curativa luz Para que logres salir de esta profunda penumbra Que ha logrado empañar mi juicio Así como oscurecer todo mi alrededor Y me ha sumergido cada vez más en la negación La depresión y la desolación Toca a Dios bendito Con tu mano poderosa mi corazón El cual ya no late con el calor de la felicidad Despierta por favor mi alma y mi mente Pues están en una eterna pesadilla de dolor y angustia Y no encuentro las fuerzas Ni el deseo de continuar Guíame hacia el equilibrio de mi ser Para que pueda encontrar al fin la aceptación De que debo continuar mi camino Sin la compañía de mi ser querido Pues él sigue con el suyo Pues él sigue con el suyo Lejos de todo mal y dolor Acompañado por ti Y todos tus ángeles Concédeme la gracia Oh amado padre De la alegría La salud Y bienestar Que no soy capaz de encontrar yo solo Permite que encuentre un propósito que me impulse A continuar con tus designios Y a continuar disfrutando las bendiciones diarias Que siempre habían dibujado una sonrisa en mi rostro Ayúdame a sentir de nuevo Tu calor Tu amor Tu alegría Y tu presencia Como lo había sentido siempre Sana mi interior Y retira de mi los malos sentimientos Dejando solo los recuerdos positivos Y llévame al fin a la salida y superación De esta situación angustiosa Socorreme Para recuperar mi completa fe Y ser capaz de agradecerte apropiadamente Las virtudes que siempre me has brindado Y así Alejarme al fin de la influencia del maligno Siguiendo la luz El amor El perdón Y la paz Que nos has ofrecido siempre de manera incondicional Te lo pido por la Sagrada Trinidad Amén La muerte se lleva todo lo que no fue Pero nosotros nos quedamos con lo que tuvimos Mario Roxman La muerte no nos roba a los seres amados Al contrario Nos los guarda Y nos los inmortalizan el recuerdo La vida sí que nos los roba muchas veces Y definitivamente François Maurier Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta El reporte de la gracia